Las restricciones de movilidad a causa de la pandemia no han sido impedimento para que el Hotel Capital o de Cancún, ubicado en la Supermanzana 313, organizara una albercada de pool party clandestina que fue denunciada por los vecinos y posteriormente clausurada. Al lugar llegaron elementos de protección civil, fiscalización y gobierno del estado, los cuales solicitaron a los organizadores de la fiesta los permisos pertinentes para llevar a cabo el evento. Al ver que carecían de los mismos, las autoridades procedieron a colocar sellos de clausura en las puertas del establecimiento público CIPSE. La pool party había sido promocionada por las redes sociales como Madroños Pool Party y tenía un precio de cover de 250 pesos para entrar al Hotel Capital o en la calle Almendros de Cancún. Los vecinos denunciaron que la fiesta comenzó desde tempranas horas con gran cantidad de invitados, violando la normativa sanitaria que prohíbe la aglomeración de personas por la emergencia causada por el COVID-19.